Muy buenas a todos gente que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de Beloren y en esta ocasión os voy a enseñar los tres servidores con los que contamos actualmente. Voy a ir abriendo el juego, al menos son los servidores que yo conozco, creo que ahora mismo no hay más, al menos servidores que nos interesen a nosotros, no sé si un servidor de Norteamérica, chino, cosas así, eso no lo sé, voy a los que nos interesan, voy a poner los datos primero de mi cuenta, y entonces nosotros empezamos jugando en server.beloren.net, este es el servidor con el que contamos perfecto en el juego, y normalmente os imagino que es al que todos habréis entrado. Si queréis entrar al servidor de la TAM, simplemente añadir server.beloren.latam.net, vale? Dicimos lo de latam.net, le damos y listo, ya tendremos el servidor de la TAM. Y si queremos jugar en el servidor de España, es así, server.beloren.es. Voy a darle para que lo veáis. Que bonita imagen. Vale? Y aquí como veis, creamos nuevo personaje y listo, le damos. Voy a entrar al de server.beloren.net. Como veis aquí sí tengo mis perfiles. ¿Por qué os enseño esto? Para que sepáis que si os cambiáis de servidor, al que sea, vais a perder vuestros perfiles, ¿de acuerdo? O sea, vuestros personajes. Os vais a tener que crear un personaje nuevo. Esto es así con todos los servidores, ¿vale? Los personajes no se transfieren de un servidor a otro. Así que si jugáis entre servidores, vais a necesitar tres personajes diferentes y empezar de cero en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Nada, chavales. Mañana empezaré a transmitir en YouTube este juego. Y seguiré subiendo así más vídeos y tal de cosas que vean interesantes. Nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en la próxima. Chao.